hola leo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana una vez más empiezo contigo esta semana leo porque volviste a quedarme en el número uno hablando de los likes que las visualizaciones la verdad que no estoy tan segura pero creo que sí también por lo tanto leo mil gracias mil gracias por tu generosidad espero que estés súper bien y espero que tengas una semana excelente de muchos cambios para bien obvio y que empieces el mes de abril con muy buen pie vamos allá leo esta semana vamos a empezar por la energía general que está viniendo hacia ti espero que sean buenos augurios mira muy buenos augurios muy buenos augurios en el corte te ha quedado la carta de moralidad te veo un tantito bueno no decir cabreado pero sencillamente que vienes con unas energías un poquito esto viene a ser el que no aguanta tonterías vale el que no aguanta chorradas vamos a decir el blanco y en botella leche nada más no tiene de otra así a simple vista yo te veo preocupado un poquito signo de leo por algo que tiene que ver con el dinero sencillamente que te ves atado en una situación que no es tuya vale que no es tuya pero la situación se va a superar vale empezamos una una culpa un 8 de espadas el pensar mucho leo quizás estás en una situación en la que realmente como que quieres salirte obvio pero que tu mente te está dejando ver que la salida está siendo un poquito difícil es como el que se está imaginando que vamos a decir que de aquí a finales de abril que tengo que tener esto hecho y lo otro y lo otro y tu mente te está diciendo imposible vamos a recordar que estás bien a ser ataduras del inconsciente que se manifiestan en tu consciente por lo tanto es lo que vas a manifestar si sigues con estas energías vale es una energía yo creo que para algunos de leo vamos a decir que siempre que estás en una situación o sencillamente que hay situaciones en las que tú te ves un poquito aprietado que digamos si tu mente se toma el control estoy diciendo esto para que tengas cuidado porque la mente es muy puñetera y si tú dejas que esté a sus anchas realmente va a ser lo que ella quiera contigo porque te está diciendo fíjate hay colores hay vida pero que tu mente te está haciendo vivir en una situación de color gris vale pero esto estamos hablando de una energía de la mente algunos de vosotros leo condicionamientos sencillamente porque estás viendo que esta situación a lo mejor ya la has vivido antes y conseguiste una superación ya sea esto que tiene que ver con el dinero algo profesional el amor lo que sea pero estamos hablando de una situación en la que realmente tú estás viendo que este no es tu lugar es como que te toca estar en un sitio mucho mejor y esto puede que sea por una acción que tomaste o que no tomaste y estás viendo como que tu situación actual podía haber estado mucho mejor no pasa nada porque lo que es tuyo va a ser para ti leo y todo sirve para aprender algo esta semana como que te está invitando a reflexionar y a reconocer tus ataduras porque estas mismas ataduras vienen a ser estas cuerdas que están que atan las vamos a decir a este león que vienes a ser tú vale creo que ya hemos hablado de esta carta en alguno de tus vídeos no sé pero que viene a hablarte un poquito para recuperar de tu fuerza es como que tú quieres pero hay algo que no te deja y para muchos no voy a decir que es una situación inexistente a lo mejor sí que existe una situación pero que está en tu mente porque esta energía viene a ser justamente la del diablo la energía de capri viene a ser perfectamente esa energía de ciertos apegos cierta situación cierto inconsciente pero que el diablo también que te puede decir te puede decir cuando tú quieras pero tu mente no te está dejando que es lo que viene después una energía de madurez vale leo testar es como que quieres llegar a un sitio como esto viene a ser un poquito esa esa energía de nueve de oros que es una estabilidad estabilidad económica y una libertad financiera laboral y todo este tipo de cosas y como que tu mente te está diciendo que no vas a llegar sí que vas a llegar claramente algunos de vosotros yo te voy a decir que te hagas una limpieza cuando sea etapa porque no porque yo me yo me hago muchas porque hay mucha gente que es que no le gusta que hable de este tema de lo que es limpieza así tal en el instagram te dejado limpiezas te dejado bañeras te dejado velas te dejado sigilos te dejaba de todo así que el que no haces porque no quiere porque ahí tienes de todo en fin leo limpiezas a hacer como te decía antes porque es algo bueno porque a veces viene a limpiarte de esta energía tuya al final llega la madurez al final llega el bienestar llega la dicha porque está en tu energía porque aparece porque aquí ha quedado no hablamos de una energía de carencia de dificultades ni bloqueos ni nada de eso hablamos de una energía de la buena racha para recoger lo que es tuyo porque esta energía viene a ser a base de lo que es la paciencia el insistir el estar ahí pico y pala pico y palas a conseguir lo que es tuyo esta energía no es regalada esta energía es gracias al esfuerzo de alguien así que leo a ver si tú estás en una situación difícil es normal que estés así yo no te voy a decir quítate de esta energía porque es un poco difícil pero puedes cuando tú de manera consciente veas que tu mente te está haciendo pensar cosas difíciles entonces pues enfocar tu atención en otra cosa musiquita yo que sé algo aléjate de las cosas negativas de leo porque realmente llega lo que tú quieres es que es que está aquí ha quedado aquí y está aquí vale en fin leo si hablamos del dinero pues claramente estamos hablando de una situación que va a mejorar siempre y cuando sigas con tu energía de insistir esa energía de leo cabezota a la hora de querer conseguir lo que es suyo y todo este tipo de cosas porque va a ser tuyo vale y yo creo que esta misma semana que si tú ya empiezas a mover tus energías un poquito la situación puede mejorar porque estamos hablando de la llegada de algún tipo de dinero pues claramente estudio y estamos a principios de mes pues finales inicios pues claramente que vas a recibir algo ya sea que estés recibiendo alguna ayuda o cobrar la nómina o lo que sea vale la salud estamos hablando de aparatos genitales vale ciertos pinchazos o alguna cicatriz mucho cuidado que te puede pinchar de vez en cuando vale así que mucho cuidado y si hablamos aquí de los estudios leo yo veo que muchos de vosotros tenéis una costumbre un poquito mala una costumbre un poquito mala a la hora de bueno ya no sé de organizarte o algo mejor o algo similar pero que realmente yo veo porque tú tienes garantizado el éxito que digamos vale como que tú estás ahí en plan bueno no pasa nada todo está yendo súper bien a lo mejor te preocupa este tema pero no te estás es como que te veo con cierta dificultad para asimilar esto debido a una costumbre no vamos a decir no muy sana vale pero en general estamos hablando de un éxito al final siempre cuando corrijas esto vale entonces esta semana signo de leo te está diciendo de principio a fin que todo es posible todo puedes lograrlo y te está recordando que todo está en ti toda es tu energía que recuerda es un poquito lo que tú eres que recuerda es un poquito lo que tú eres el rey de la selva que el hecho de que te hayan dicho que eres una ovejita no significa que lo seas esto en hacer claramente una cosa en tu mente y disculpa esto viene a ser claramente una cosa en tu mente ya sea por lo que es miedos inseguridades o sociedad o lo que sea pero al fin y al cabo tú puedes hacer lo que te da la gana ok empezamos ahora con el amor signo de leo y empezamos como siempre por leo en pareja y vamos a seguir con el resto de los grupos y vamos a recordar que esto es muy general leo y puede que te sea una lectura espejo que tanto como si como si te aplica como si no échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus leo en pareja aquí estás esta semana yo quería hacer las lecturas con otro tarot pero este me está mirando desde hace días hay un plan literal mirando digo pues nada vamos a coger esto a ver qué tiene de bueno para contarnos leo en pareja sol luna ascendente y venus para esta semana y luego en pareja o sí que quiere hablar demasiado veo que el leo probablemente que algunos de vosotros ya te digo enfocado en una situación que no viene a ser súper positiva o que quizás salgan aquí se está aburriendo de la actitud de alguien a su alrededor leo 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 te veo un poquito algunos de vosotros como que te veo como he dicho antes estás un poquito a rato quizás de la actitud de la pareja aquí porque tengo una actitud de alguien a lo mejor que viene con la mente un poquito cuadrada y aquí tú no quieres bajarte del burro pero él o ella tampoco tengo unas energías de fíjate cómo estás tú vigilante estás ahí atento en plan a ver qué dice a ver qué hace y la pareja pues está aquí también tranquilita con su actitud con su mente o a lo mejor es tu actitud y lo que está por el medio son energías de conflicto y de mucho choque vale porque puede que tú signo de leo ya que te ha quedado esta energía como que quieres hacer algo quieres hacer algo quieres volar quieres hacer muchas cosas con tu vida pero que la pareja el mejor que no está de acuerdo con el modo en el que tú quieres hacer las cosas no sé esto podría llegar a ser algo de la familia de los niños algo así vale porque tenemos aquí la energía de cáncer que es la casa de la relación con tu madre con tu padre o la energía de padres en general y los orígenes por lo tanto es lo que he dicho antes puede que sea algo que tiene que tenga que ver con los niños o alguna discusión por tu suegra su suegra no sé vamos allá otra vez aquí está la energía de los niños y de una madre y leo 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 yo veo que al final esta situación se soluciona esta situación realmente va a estar súper bien yo veo como que esta semana como que vais a revivir un rato agradable que tuvisteis los dos juntos ya sea esto pues un pícnico un viaje no sé o los hijos a lo mejor que os unirán en esta relación veo una situación bastante bonita y veo realmente signo de leo una energía de alguien que está encinta si tú quieres eso pues enhorabuena si no quieres eso pues mucho ojo mucho cuidado pero bueno quizás alguien aquí tiene problemas con eso como como el mejor que no quería hijos o sencillamente que no es el momento no sé pero al final que tenemos unas de euros que se va un 10 de euros esta situación va a estar realmente bien si tú estás preocupado preocupado por algo ya sea por los niños o por lo que sea esta situación va a estar muy bien y leo se tuvieron una oportunidad bastante buena ese conflicto que teníais hasta ahora se va a solucionar y va a ser una una situación muy vamos a decirla así de pacífica como antes pero yo veo que la mujer de esta pareja es la que va a tener un acercamiento vale tampoco estoy diciendo que se vaya a bajar del burro y si es una relación de mujeres pues la que está con la energía y en la que está vamos a decir esta mujer intuitiva y este tipo de cosas va a tener algún impulso vale y esto yo veo que es una situación buena es como algo realmente como que se calma veo una energía de alguien que se está cuidando mucho esta semana físicamente está cuidando su alimento y todo este tipo de situaciones y realmente como que deja ir pasa olímpicamente pasa realmente como que quiere estar bien en esta relación yo no sé una oportunidad que viene aquí una confesión algo que se dice leo porque puede que hay dos grupos quizás vosotros estabais discutiendo por una energía de dualidad aquí ya sea una opinión ya sea que haya alguien a lo mejor aquí que intuye que la pareja que tiene algo aparte sea lo que sea estas esta situación se soluciona para bien y el otro grupo leo yo veo que para ti se te viene una oportunidad buena una oportunidad bastante buena aquí vale por lo tanto que quieres que te diga yo no veo ningún rato desagradable quizás tu energía actual es esta que hemos hablado ahora pero que lo que viene es algo maravilloso así que enhorabuena leo y que te dure por muchos muchos años una más por favor gracias atracción bueno lo que lo dicho le das a tu relación una oportunidad y la otra carta es aprender y perdonar mira qué bonito lo que te están diciendo como que hay que aprender de esta situación que habéis vivido juntos y que hay que dejar ir hay que perdonar porque también que tenemos unas energías de acercamiento vale unas energías de recuerdos bonitos de que a lo mejor juntos y que tuvisteis mucha situación difícil que os habéis ayudado el uno al otro la una a la otra entonces es lo que te digo aquí hay alguien aquí va a haber un acercamiento bueno así que leo de verdad me alegro muchísimo vamos ahora con los solteros a ver qué nos cuentan leo soltero sol un ascendente y venus ya me dirá signo de leo allá abajo si te ha aplicado o no si es el caso te invito a que le des a like y gracias ahora vamos con los leo solteros soltero pero me da la sensación de que algunos de vosotros estáis no sé yo creo que la gente que se te viene hasta ahora como que ves que no está a tu altura o bueno vamos a decir que tienes bien claro qué es lo que buscas o al menos qué es lo que aceptarías como pareja pues nada ya te digo en este tarot ya llevo a días ahí mirando mirando digo pues algo bueno tiene que contar y si está hablando mucho leo de nuevo la carta de nueve de bastos como que te persigue esta semana ahí leo yo veo que aquí hay algo que te echa de menos aquí hay alguien que te echa de menos pero que también aquí hay alguien que tiene miedo vamos a decir así de regresar como que querría regresar quería una comunicación contigo pero que no lo haría que no lo hace ni tampoco veo que lo esté haciendo mucho porque es como que sabe que vas a tener hay unas cuantas cositas listas para decir o para hablar aquí hay alguien aquí hay una energía de bloqueo y yo veo como que pusiste un bloqueo te ha sido o al menos que dijiste unas cosas y que dejaste bien clara tu postura en esta situación y dijiste pues hasta aquí llegamos ya está te veo es lo que lo que he dicho a ver no es una energía arisca no es una energía desde las cosas claras y ya a lo mejor hasta arisca como que ya no vas a soportar una situación hacia dónde se está yendo leo leo se está yendo hacia una energía de auto realizarse una energía de mejorar su estatus una energía de de tener una vida quizás económica laboral y todo este tipo de cosas exitosa porque la energía de tauro a ti te queda en la casa 10 y es la casa de eso quieres equilibrar quieres ir al siguiente nivel quieres subir esta escalera para llegar a un bienestar bueno lo que lo que dijimos aquí vamos allá leo que se te viene esta semana pues yo te veo esta semana signo de leo que aquí hay alguien que regresa a tu vida aquí hay alguien que regresa a tu vida y probablemente no sea la misma persona se me está dando que no es la misma persona sino otra persona se está comunicando contigo quizás que no está regresando si no es alguien que tú estás a punto de conocer y veo una energía en un principio de amistad vale y que vas a estar haciendo durante esta semana más o menos se te veo como observando así que estáis hablando y tal pero que tampoco te veo todo el tiempo ahí atento a qué es lo que estás recibiendo porque te veo con esta energía de caballero de bastos es el que está y no está está y no está a ratos te apetece y a ratos no porque estás liado con tus cosas vale como que eres muy así que te dan como chispazos ahora sí que me apetece hablar contigo pues ahora a lo mejor que no me apetece no me apetece a lo mejor hablar con nadie vale eres así a tu bola vale para algunos vais a recibir una visita en casa vale vais a tener un trato agradable con alguien en casa ya sea algún amigo algún tipo de familiar o lo que sea pero yo te veo muchos de vosotros para un grupo es lo que he dicho antes está esta semana podríais conocer a alguien con una energía totalmente diferente a la tuya porque tú estás con un caballero de bastos es el que va hacia adelante no se piensa mucho las cosas el caballero de teores es el que se piensa mucho las cosas porque no se quiere arriesgar no es de hacer cosas vamos a decir es más un poquito de rutina y de saber en qué terreno está pisando tú no tuvo realmente como arriesgado porque tienes esa garantía y esa seguridad tuya tuya de que va a ser algo bueno vale y es que la de esa gente que bueno que va a por todas este hombre o esta mujer que hemos visto que esta semana podrías conocer es alguien que bueno que se conoce bien las oportunidades y que va a estar vamos allí vamos a decir allí quiere esta oportunidad contigo es alguien que no deja escapar ninguna oportunidad y aquí tenemos a alguien que se está comunicando y quizás si tú ya conoces a este hombre o esta mujer y más si es una conexión espiritual tengo una energía de pedir disculpas o de querer vamos a decir renovar sus energías contigo pero es que a ti te veo como he dicho antes observando te veo observando ahí esperando al mejor que haga ese cambio suyo o esperando a que haga algo porque hablar aquí no arregla nada y para el grupo y para otro grupo es lo que te digo yo te veo como que no no estás conociendo a nadie porque veo como que muchos de vosotros estáis buscando colaborar con alguien ya sea un colega ya sea un jefe lo que sea para mejorar y resucitar todas las cosas que tienes en tu mente vamos a decir que si hasta ahora que tenías ideas pues ahora lo que te apetece es hacerlas realidad darles nombre y apellido así que leo muy bien y te veo realmente como esperando una oportunidad esperando una oportunidad para esta semana para qué pues para un regreso ya te digo yo algunas de vosotros si tú estás en una conexión espiritual esta semana yo te veo como muy a tu bola como he dicho antes pisando fuerte pero vas a sentir algo vas a sentir algo que tú vas a intuir o sencillamente que se te va a venir a la mente porque es una energía de bastos tu energía rápido rápida pero tú vas a saber que algo está pasando con tu conexión espiritual y es que está debajo de estas lo que te digo ha ido de un 4 de copas a un 5 de copas ahora sí se está lastimando que digamos o le haces falta y esta semana lo vas a notar leo por eso a lo mejor es eso lo que estás observando para algunos y bueno esta semana no lo veo quizás la que viene quizás si esta situación siga así vaya a haber una comunicación de todo este tipo de cosas pero en esta comunicación va a ser yo veo como que hay un pique un pique en ese sentido como que hay comunicaciones pero que tampoco hay muchas comunicaciones por ejemplo si hay amigos en común vamos a poner el ejemplo de que tú le estás diciendo a tus amigos hay que has conocido a una chica fantástica genial porque sabes que esa noticia les va a llegar a ellos vale como sea esto ahí leo leo pero está súper bien yo te veo muy enfocado en tu vida en tus objetivos cosa que está genial bueno pues te está diciendo que tú en tu vida amorosa está siendo afectada por tu paz espiritual vale por lo tanto es lo que te digo que muchos de vosotros que tenéis a una conexión espiritual en tu vida y eso es lo que está haciendo que remontes y busques esta autorrealización porque leo vamos a decir que que a lo mejor que has recogido a tu dignidad de tu orgullo y ahora estás buscando eso ya estuviste en una etapa de mucha mucha muchísima ansiedad y ahora está haciendo hacia adelante y obvio lo que viene ahora pues es mucha cosa buena así que enhorabuena leo te está diciendo que tu conexión espiritual puede que tenga un tipo pelo físico inusual para ti vale si a ti te gusta vamos a decir las chicas rubias pues de esta no es rubia no es rubia vale para algunos vais a conocer a alguien con una conexión espiritual diferente quizás espiritual esta semana y es como he dicho antes empieza como una amistad o está regresando tu conexión espiritual para tener una amistad por lo general lo que está diciendo que no es que tenga un aspecto diferente sino puede una conexión dice diferente a la que teníais hasta ahora así que leo no sé déjame saber ahí abajo si te ha aplicado si te está aplicando esta lectura o no si es el caso te invito a que le des a like y gracias y ahora vamos con leo que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial bueno aquí no veo que haya mucha comunicación quizás ya que hay alguien que todavía está viviendo en una torre todavía hay alguien que está viviendo en una ruptura por eso quizás que no hay tanta comunicación vamos allá leo y esperando por una reconciliación alguien acuario el paje de oros 7 de bastos y en dos de espadas mira leo yo te veo como que te estás metiendo como que hay ciertas dificultades que han habido desde principio quizás en esta conexión unas dificultades que vamos a decir como que estaban en lucecita roja dificultades dificultades señales de que este hombre o esta mujer que tenían bueno una ética un poquito como que no encajaba mucho contigo bueno cada uno es como es pero aún así como decías bueno no pasa nada no pasa nada y que esto a lo mejor que iba a ser una amistad ya sea una amistad o no a lo mejor estuvisteis hablando por dos años pero esto no no ha llegó no ha llegado a evolucionar para nada ha quedado en esta energía de amistad especial vale pero sí que aquí hay alguien como que tenía muchas ilusiones pero quedaron en eso en ilusiones no han ido a más han habido dificultades si ha habido energía de dualidad quizás esta persona está con alguien aparte o que tenía que solucionar alguna cosa con su vida y es lo que te digo el mejor tú viste mucha cosa pero que no quisiste discutir vale es como para que ya está y vas a observando mucho como apuntando vamos a decir por el discutir como que no porque muchos de vosotros habéis visto que no ibais a obtener nada discutiendo porque aquí a lo mejor yo te digo que esto está muy mal esto que no es ético tratatatiti pero desde tu punto de vista a lo mejor sí que está bien por lo tanto para qué vamos a discutir para perder el tiempo nada más vamos allá 10 de copas paje de espadas emperatriz de nuevo y el 2 de copas señores mira león qué quieres que te diga esta semana esta semana muchos de vosotros y ya haber hecho muchas comunicaciones aquí no veo disculpa disculpa muchas comunicaciones lo que te decía yo no veo hay dos grupos aquí vale para un grupo que esta persona que si a lo mejor ya tenía vamos a decir una relación o estaba en una conexión aparte o que tenía que hacer algo estaba atada a una situación pues yo veo que esa persona está bien esta semana está bien pero como que al mismo tiempo como que no es que estoy bien que me olvide de ti hasta no lo que está haciendo es querer saber de ti quieres saber de ti y para muchos se van a sorprender por algo y para muchos va a regresar este hombre o esta mujer para muchos pero de momento no lo veo porque aquí alguien tiene que cambiar mucho que tiene que hacer mucho pero necesita de mucha paciencia yo qué quieres que te diga leo tal y como pinta la cosa aquí cada uno de los dos está yendo por un camino diferente cada uno está yendo por una dirección diferente ese hombre o esa mujer quieren que sepas algo vale que están súper bien quizás que están con alguien aparte y que la situación está yendo bien tengo las energías de alguien aquí que está encinta yo no sé podría ser el caso a lo mejor que tienen hijos en común pero así está la situación para otro grupo leo yo te veo a ti pasando de todo te veo a ti pasando de todo y veo como que realmente quieres hacer algo quieres estudiar algo quizás quieres aprender algo quieres llegar al fondo de una situación que significa esto que a lo mejor quieres mejorar tu vida económica laboral quieres mejorar mejor tu aspecto va a ser algo y te veo esta semana como que estás en ello estás en ello y te veo como que te estás cuidando muchísimo mucho vamos a decir leo que todo el tiempo a lo mejor es como que te veo que has estado allí un poquito empezaste a pasar de todo de todo de todo estuviste vamos a decir un poquito en tu burbuja pero esta semana yo te veo saliendo a la luz esta semana con muchísimas ganas de salir quizás de quedar con tus amigos de estar rodeado por la gente que te quiere que tú amas y en esta semana podrías conocer a alguien es verdad que esa persona es súper diferente te veo que vienes con el corazón cerrado desde hace mucho tiempo y esta semana como que tú ahora va a ser muy bonito gracias a que tú vas a dejarte empapar por el cariño y el amor de la gente que hay a tu alrededor pero también decides vibrar en en amor amar tu cuerpo amar tu pelo tu piel tu vida amarte y hasta vibrar en amor todo el tiempo vale y esto te va a atraer a alguien con el que vas a hacer clic y va a ser algo muy muy bonito resumiendo esta lectura no hay regreso para muchos muchos al menos esta semana la que viene quizás para este grupo que he dicho como que les iba a gustar algo de ti una novedad que tú estás haciendo con tu vida y va a regresar pero poco probable no te voy a mentir no te voy a mentir vale 26 es ya te digo leo te estás haciendo hacia un equilibrio es como que diste mucho y ahora mismo lo que tú vas a pedir es mucho vamos a decir por ejemplo si tú en esta situación que tuviste paciencia bueno yo estoy lo otro pues ahora tú vas a exigir por ejemplo lo mismo desde la gente que hay a tu alrededor la gente que tiene que llegar a tu vida porque ahora tú te conoces ya sabes que das mucho sabes que eres paciente que sabes a lo mejor que no juzgas por lo tanto pues quieres a alguien así así a tu altura en tu vida así que leo alto y claro lo siento podría decirte muchas cosas pero no quiero mentirte tampoco yo sí lo que te veo súper bien estás la mar de bien vamos a una más para leo no salen leo no sale no sale bueno pues lo que te he dicho deja que tus amigos te ayuden gracias pide y acepta la ayuda de los demás ves ya te digo yo que tú vas a conocer a alguien diferente a alguien nuevo y alguien realmente que te va a ofrecer lo que tú quieres porque a lo mejor lo único que has hecho aquí es reconocer de manera honesta y clara qué es lo que tú quieres a lo mejor antes tú veías como he dicho antes que esta situación no iba y aún así tú te seguías diciendo esto no es una relación es una amistad especial vale o al mejor siquiera una relación y tú decías no no es nada es lo que te he dicho antes viendo dificultades pero aún así seguiste pues ahora tienes bien claro qué es lo que vas a aceptar y lo que no cosa que bueno te anima a que tú vayas ajá una conexión espiritual vale muchos de vosotros ya te digo puede que conozcáis a alguien y esto sí que es ya te digo si esta semana alrededor de esta semana a principios de abril tú conoces a alguien con una con un clic especial alguien que te ve que te vaya a gustar diferente a ti pero al mismo tiempo muy igual muy igual en muchas cosas esta situación aún le queda mucho tiempo o sea que va a durar mucho tiempo muchísimo tiempo y no quiero yo adelantarme pero estamos hablando de uniones felices así que leo si es el caso pues enhorabuena espero que llegue esta persona indicada porque al menos yo te veo realmente esperando que quieres que te diga no te veo esperando para nada llorando mucho menos deprimido o algo para nada fíjate si de hecho tú tienes aquí bien claro que no vas a discutir con alguien hay cosas que no te llegaban a gustar pero dijiste bueno pues nada o sea te has convencido de la incompatibilidad mental y moral con alguien incompatible vale por lo tanto leo eso es lo mejor que te vayas de una situación a lo mejor que te hayas ido de una situación con la mente clara y en paz así que de hecho tu mente aquí es muy exitosa así que leo esto ha sido tu lectura para esta semana déjame saber por favor ahí abajo si te ha aplicado o no si es el caso te invito a que le des a like y gracias y gracias por tu generosidad y hasta la siguiente lectura chao leo